Bueno, no, nada, ellos fueron superiores en todo el momento y bueno, la parte física siempre es la que, este, como es, en estos casos, ¿no? Un equipo que es casi semiprofesional, un equipo que nosotros somos amateur, y bueno, no, nada, eso, lo que pasó, le faltó profundidad al equipo, y sí, 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 está bien el trabajo de ellos, no dejarnos tocar, no dejarnos jugar, como lo habíamos programado al partido, no salió como yo quería, pero bueno, está bien, los muchachos salen todos en la cancha, la verdad yo estoy muy contento, muy orgulloso por los jugadores que estoy dirigiendo y, este, comer, y nada, este, esto fue así, viste, era una cosa que uno tomó los recaudos necesarios, pero bueno, no salieron y, y no comer, y no, y eso fue lo superior, todo lo que se da, ¿qué tiene que mejorar? No, no, porque nosotros, este, como estamos jugando con, como es, con, con, yo estaba empezando a jugar con un 4-4-2, y bueno, hoy pusimos un enganche, porque me pareció que el otro día no había salido bien, pero, salía un poco a la mitad de la cancha mejorado, principalmente, el fondo está bien, los delanteros está bien, la mitad de la cancha, no me podría faltar por ahí un poco más, pero igual los chicos que entraron en el primer tiempo, se brindaron todo.